Y ya estamos de regreso, muy rápidamente acomodamos a los chicos y hoy nos acompañan unos muchachos muy talentosos que nos van a hablar de un proyecto muy especial, estamos con los chicos y las chicas de la técnica, es que dicen que ellos pensaban que era un ensayo y que lo íbamos a ensayar unas ocho veces antes de que les saliera bien, pero como aquí todo es así calientito, entonces vamos a intentarlo de nuevo, estamos con los chicos y las chicas de la técnica, que están muy emocionados porque nos vienen a presentar este proyecto y vamos a empezar a presentarnos, vamos de este lado. Bueno, mi nombre es Daniela, estoy feliz de estar aquí porque es una experiencia que jamás había vivido y pues muchas gracias por invitarnos aquí con ustedes. Ok. Hola, mi nombre es Yanessi y pues es algo muy emocionante estar aquí porque pues nunca había tenido la experiencia de estar en este lugar y pues muchas gracias por habernos invitado. Ok, de este lado. Hola, buenos días, mi nombre es Valeria, primero que nada les agradecemos muchísimo la invitación de poder contar con nosotros este día tan especial. Mi nombre es Yanessi y como ya lo habían dicho, estamos muy felices de estar aquí y gracias por la invitación y pues ya. Hola, mi nombre es Hillary y estoy muy feliz de estar aquí, es una experiencia que nunca había tenido y ya. Ok, y yo soy Alma y les agradezco a todos por estar aquí. Ok, bueno, a ver, los chicos nos van a platicar de un proyecto de lectura que tienen en la técnica 22, este proyecto de lectura se llama el jardín de la lectura. A ver, empiécenme a contar cómo es que surgió la idea del jardín de la lectura. Bueno, para nosotros era como que muy difícil invitar a todos los alumnos a que leyeran, pero de repente, junto con la maestra Lulú, nos ocurrió la idea de por qué no poner un jardín al lado de la biblioteca para que a los chicos les diera como esa curiosidad de ir a leer un libro junto al jardín y pues resultó muy bien la idea y pues siempre hay que intentar cosas nuevas para que la gente vaya y se sienta como normal al hacer estas cosas, ¿no? Ok, entonces la idea es conjuntar el medio ambiente, la naturaleza con la lectura para que al leer nos sintamos en un ambiente relajado, que no sea siempre como la idea de la biblioteca y el silencio y estar encerrados, ¿no? Como darle un ambiente más relax. Sí, pues más que nada es para fomentar la lectura y pues qué mejor que en un jardín, ¿no? O sea, como ya lo han mencionado, no queremos lo típico que es la biblioteca, es muy aburrido, pues preferimos hacerlo más en el jardín, aparte que es mejor porque estamos en contacto con la naturaleza y pues eso como que es más relajante para nosotros, ¿no? Bueno, aparte también que de vez en cuando pues hay té y todo eso para relajarnos mejor. Ah, ok, entonces además es como una onda muy británica con té y toda la cosa. Pues sí, bueno, dentro de la escuela fue una área verde que se escogió, puesto que teníamos o tenemos más de un huerto en la escuela y se escogió uno de esos huertos para poder formar el jardín de la lectura. Entonces se construyó, más bien se capacitó ese lugar para que todos nosotros pudiéramos ir a esos lugares y leer un libro. Y no solamente leer un libro, también podemos ir a estudiar y cosas que se nos dificultan, en verdad, de ahí salimos con el conocimiento, ya que es un lugar muy, muy relajante, un lugar súper padrísimo porque es muy diferente, como ya lo comentó mi compañero, estar en la biblioteca, atareado, ver libros, ver libros, ver libros y pues en el jardín es muy diferente porque se siente hasta un aire muchísimo, muy bonito. Ah, ok, muy bien. Entonces, el jardín, digamos, ya estaba hecho. Lo único que hicieron fue adecuarlo. ¿Qué le pusieron para que pudieran ir a leer ahí? Pues en sí, porque estaba así como desierto, por así decirlo, ni siquiera tenía plantas, nadie, pues junto con la maestra Lulú y con el apoyo de la directora lo adecuamos a esto, plantamos plantas, pusimos piedras como suelo y así, o sea, ahorita todavía sigue estando el mantenimiento porque aún le faltan muchas cosas más. Ok, entonces es un proyecto que está en proceso. Todavía les hace falta adecuar ciertas cosas y, claro, promoverlo entre sus compañeros. ¿Qué han pensado como proyecto para promover el que los chicos vayan? Todavía no lo han pensado. Bueno, de hecho tenemos una botarga que se llama El Libro Tom. Es este, bueno, a mí me pareció una cosa muy curiosa porque realmente atrae a las personas por la curiosidad más que nada. Y pues sí hemos pensado en otras cosas, pero digamos que estamos planeándolo bien para que queden bien, este, bien planteadas y ya podamos, este, ponerlas en, en este, en práctica. ¿Y quién se mete en la botarga? Ah, eh, quién sea, sí, depende. Quién se quiera proponer. Ajá. Y además cuando nosotros estamos adecuando el jardín, los mismos compañeros llegan y preguntan ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen allá adentro? Y entonces nosotros les comentamos Ah, mira, estamos poniendo las cosas en el lugar correcto porque esto va a ser un jardín. ¿Un jardín de qué? De lectura. Entonces ellos mismos se empiezan a interesar y cuando nos ven ahí dentro o ven a la maestra Lulú, que le agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos ha dado, ellos van y preguntan ¿Ya va a estar el jardín? ¿Ya va a estar el jardín? Y ellos a veces ponen mucho de su ayuda y muchísimos participaron para colocar las piedritas del suelo, para plantar las plantas. Fue una participación de toda la comunidad escolar porque todos ayudamos y todos estamos ayudando a contribuir a la planeación del jardín, de la lectura. Ok, muy bien. Bien, entonces es un proyecto que inició entre unos cuantos, pero ahorita se está abriendo a más compañeros. De hecho el proyecto empezó en la biblioteca, dentro de la biblioteca, pero ya después se fueron dando las oportunidades de que fuera en el jardín. Ah, ok, muy bien. Entonces al principio era un proyecto para leer únicamente y se les ocurrió que podrían combinarlo con otro proyecto, que es el jardín como tal, que es un proyecto bastante ambicioso porque es como reacondicionar una parte de su escuela. Muy bien, ¿qué pasa con los recursos? ¿De dónde sacan las plantas, las piedritas? ¿Qué están haciendo para lograr esos objetivos? Este, de hecho nosotros, este, de lo del huerto, hay veces que las mismas plantitas que crecen las vendemos. Incluso la comunidad escolar trae las plantas para plantarlas ahí. O también vendemos papel, cartón o envases de PET. De todo lo que se recicla dentro de la escuela es lo que venden y usan los recursos para hacerlo. De ahí sacamos todos los recursos para poder continuar el proyecto. Ah, fíjense, entonces es un proyecto multidisciplinario, digamos, porque recolectan el PET, el cartón, el papel para venderlo. Aparte, van con la comunidad y les piden ayuda con los recursos, con plantas, con las piedras. Y aparte, la idea, el objetivo fundamental es promover la lectura en su escuela. Bueno, es un proyecto bastante ambicioso. ¿Qué les dicen sus compañeros? ¿Cómo ha cambiado, cómo han percibido ese cambio de los chicos que antes decían, Ay, es como muy complicado, ¿no?, llegar a esa meta. Y ahora que ya lo ven como un hecho, ¿qué les dicen? Pues muchos de ellos también están muy, muy emocionados porque muchos de nosotros contribuimos, como ya lo habían mencionado. Aunque no puedan contribuir con plantas, ellos también llevan sus botellas, su cartón. Y también se emocionan porque dicen, yo participo, yo también lo estoy haciendo. Entonces, se nota la emoción de su parte, como a todos, porque a todos nos gusta contribuir tan siquiera con un poquitito. Y a ellos también les empieza a interesar, les empieza a emocionar. Y entonces, ellos también les gusta la lectura. Entonces, uno va y le dice, ¿qué crees? Ya estoy leyendo este libro. El otro se interesa y va y lo cuenta y todos ya se juntan. Es como una cadenita de todos los libros que nos gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y pues es lo mismo, ¿no? Tú llevas un libro y dices que te guste y pues las demás personas piensan en interesar por él. Y pues el Jardín Lectura es una buena oportunidad para esto, ya que contamos con muchos libros del rincón. Y pues nos aprovechamos para leer. Entonces, se hace como un club de lectura. Yo promuevo decir, a mí me gusta tal libro, a mí me gusta leer poesía, a mí me gusta leer novela. ¿Y qué tal si todos juntos leemos este libro? De hecho, en la ceremonia, los lunes, varios niños leen libros y dan su reseña de los libros. Para ver si a otros compañeros les interesa y los pueden tomar de la biblioteca. Ok. ¿A ustedes les ha tocado esto? Promover un libro un lunes. A ver, ¿quién me cuenta esa experiencia? ¿Cómo es? Bueno, ninguna de nosotros hemos pasado, pero dentro de la escuela hay muchísimas campañas y muchísimos programas. Por ejemplo, el mes pasado se hizo la Feria de la Lectura. Entonces, dentro de la Feria de la Lectura, todos participamos y en la biblioteca se reunieron hasta con los padres de familia, porque hemos tenido interacción con los padres de familia, y llevarles a ellos también el acervo cultural que tenemos dentro de la biblioteca. Yo incluso vivo cuentacuentos, ¿no? Y en el Jardín de la Lectura, cuando se inauguró, hubo un cuentacuentos y estuvo muy bien. Fueron tres cuentacuentos al Jardín de la Lectura. Con ellos se inauguró el Jardín de la Lectura. Y ellos les estaban contando diversos cuentos a los padres y posteriormente a nosotros. Fue una experiencia muy bonita, porque pudimos convivir padres con hijos. Y aunque los papás dijeran, no, ya no tengo tiempo, se quedaban otro rato a escuchar otro cuento. Y es más, poníamos a los papás a leer y decirle, a ver papá, ¿usted qué le parece este cuento? Y muchos papás al siguiente día se acercaron y dijeron, yo quiero el libro que estábamos leyendo ayer. Entonces, logramos muchísimas… que los papás lograran leer muchísimas, muchísimas más cosas. Ok, muy bien. Entonces, es un cambio, lo que ustedes promueven es un cambio total de la comunidad. No solamente de ustedes como alumnos, sino también, ¿por qué no?, en casa, cuando los padres leen más, pues también promueve a que los hijos lean más. Pues sí, incluso de ahí se hereda, ¿no? O sea, tú vas a tu papá leyendo y pues a ti te va a gustar leer. O sea, la lectura es un hábito que se hereda, yo siento así. Y pues, qué mejor que hacerlo con nuestros papás también. Ok, ¿y ustedes van al jardín a leer? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta leer ahí? ¿Qué es lo que les promueve ese ambiente para leer? Bueno, es que a mí me gustan mucho los libros de ciencia ficción y así, ¿no? Entonces, lo sufre, siempre es lo que leo. Ok, ¿cómo cuál? ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, mi libro favorito es La Huesped de Stephenie Meyer y pues la verdad me gusta mucho. De hecho, salió la película, pero pues nada, como el libro, la verdad. Me gusta mucho. Ok, ¿por acá? Bueno, a mí me gustan como los libros de reflexión y eso. De hecho, no sé por qué soy de esas personas que se interesan por leer así libros de medicina o libros de superación y eso. De hecho, leí el libro que se llama Déjalos ir con amor, que es para las personas que pues tienen a familias que han fallecido apenas y pues los ayudan a superarse, que no se dejen caer así tan fácil. Ok. Bueno, ahora sí que todos tienen gustos distintos, ¿no? Ahorita yo estoy leyendo un libro que se llama Partials, que es de Dan Wells y está muy interesante. Ok. ¿De este lado? Sí, y este, bueno, yo terminé apenas, de hecho ya lo he leído como tres veces. Pero lo terminó la tercera vez. Pero lo terminé. Este es el de Bajo la Misma Estrella, que pues ya mucha gente lo ha leído porque es un libro que te pone a reflexionar bastante y ya que aparte de que tiene, este, es aparte de amor y aparte así como de enfermedades, este, entonces te pone a reflexionar un poco de lo que tienes que valorar tu vida y pues, sobre todo ese tipo de libros me gustan mucho ya que te pones a, como que valoras más tu vida y te das cuenta que hay personas que están sufriendo más de lo que tú, de lo que tú apenas estás pasando. Es un libro muy realista, muy bueno, porque te pone a pensar, la enfermedad que trata ahí es el cáncer y pues la verdad sí te pone a pensar, no ablandan esa enfermedad que es el cáncer, la ponen tal cual y pues es muy realista y eso es muy bueno, ¿no? O sea, que te pongan a pensar en lo que puede pasar. Ok. Y también dentro de los libros que leemos ahí también se encuentran los libros del rincón porque también hemos llevado a la biblioteca libros que no son del rincón como los que mis compañeros mencionaron. Bueno, tenemos muchísimos libros, por ejemplo, yo estoy leyendo Rayuela de Julio Cortázar pero también he leído muchísimos libros del rincón que como, como es el maravilloso cerebro, este, Kensington Gardens, son libros muchísimo, muy buenos, huesos de lagartija, son libros que tú puedes ir, pedirlos e ir a leerlos un buen rato al jardín. Claro, porque a veces tenemos tiempos libres y hay que aprovechar esos momentos para cultivarnos. Y bueno, también nos van a ayudar a cultivarnos los amigos del chat que ya tienen listos sus comentarios para este proyecto. Y claro que sí, tenemos primero que saludar a quien está conectado, nos están viendo y escuchando. Arlet, también nos ve y nos escucha en la técnica 56, Maru en la 77, Ricardo en la 107, en la 16, Ángeles, Lorena en la 39. Hola Lorena, la 60 y la 92, no, 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 aumento. En la técnica 22 está mi amigo Sergio que está muy atento, muy, muy pendiente de lo que está pasando aquí. Dice Ricardo, un saludo a los alumnos de la técnica 22, bienvenidos chavos. Y Sergio dice, la totalidad de la comunidad escolar envía saludos a nuestros distinguidos alumnos. Jóvenes, estamos muy orgullosos de ustedes. Y también una felicitación a la profesora Lourdes Soriano por el desempeño exitoso que ha tenido con los alumnos de esta escuela. La 56, felicidades por su proyecto y es muy interesante la participación de toda la comunidad. Lorena en la 39, felicidades a los alumnos, excelente proyecto. Ricardo en la 107, excelente proyecto que realizan en la institución, ya que generan un ambiente agradable y así la lectura se hace de una manera suave, padre, confortante y se cumple con los objetivos. Y se promueve la lectura. Maru en la 77, buen trabajo, el que están haciendo la comunidad de la 22, felicidades. Entonces, dice, sí Ricardo, de por sí es un placer leer un buen libro y si lo haces rodeado de un ambiente agradable, pues mejor. Y aquí siguen los comentarios, siguen llegando y de esa manera sacas a los alumnos del aburrido salón de clases. Sergio. Sergio dice en la 22, los jóvenes alumnos de escuelas secundarias técnicas tienen mucha disposición para el trabajo escolar, buenas ideas y disposición para la realización de proyectos educativos, no podría ser la excepción la técnica 22. Y aquí siguen llegando, Lorena dice, yo soy una asidua usuaria de la biblioteca escolar y de los libros del rincón, me emociona mucho cuando llegan nuevos títulos como en estos días. Martín también comenta, excelente proyecto, idea de unir la naturaleza con la lectura, saludos y felicidades a los alumnos. Y Sergio, gran esfuerzo de los jóvenes que realizan este trabajo, están invitados, comprometidos con los retos educativos y muy entusiastas. Una felicitación digital desde el aula número 1 de la técnica 22. Pues ya ven muchos comentarios, muchas felicitaciones. Y la verdad es que sí, es un proyecto que ya está obteniendo resultados, que ustedes ya están viendo ese cambio en los chavos y también en los papás, nos decían. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Cómo vinculan a los profesores a acercarse a la lectura y acercar a sus alumnos a la lectura? Bueno, pues los maestros en sí siempre se interesan por la lectura, pero cuando llegan nuevos libros del rincón, se hace una exposición pequeña para exponérselos y para que se les invite a que los compartan con sus alumnos y para que en sí les inculquen ese hábito para que les llame la atención el leer, ¿no? Por ejemplo, acaban de llegar nuevos libros a nuestra escuela y fue un éxito la exposición que se montó el viernes pasado para los maestros. Ok, muy bien. Y aparte de eso también se están realizando como campañas, por así decirlo, que están los chicos de terceros a nosotros, en colaboración con la maestra de español, Patti, y vamos a hacer como reseñas de los libros y vamos a ir a varios salones. Ahorita apenas sigue en proceso y pues lo que vamos a hacer, vamos a ir a diferentes grupos y vamos a dar reseñas de libros que hemos leído, e incluso libros del rincón. Ok. Y bueno, como usted lo mencionaba y lo mencionaba mi compañera América, los maestros cuando llegan nuevos libros también se emocionan y ellos a veces toman un libro, lo leen y muchas veces en el aula nos dicen o nos comentan, ya llegó un nuevo libro, este es un muy buen libro, nos leen un pequeño fragmento y ellos mismos hacen a que nosotros nos interesemos por esos libros. Y a veces cuando tenemos la oportunidad, los maestros nos llevan a la biblioteca y nos ponen a leer un libro grupal, que es como el fomento a la lectura que se maneja y la verdad es algo muy padre porque leemos todos, aprendemos todos y es una manera en la que todos podemos disfrutar un buen libro en grupo. Ok, muy bien. Entonces, hay diferentes formas de leer. Cuando vamos al jardín podemos leer con nuestros amigos, con nuestro grupo, a veces nos gusta leer solos, ponernos a reflexionar, puede ser con algún profesor, hay muchas maneras de leer, no hay excusa. ¿Qué pasa con los renuentes a la lectura, con los que dicen no, es que a mí eso de las letras, si tiene dibujitos pues a lo mejor, pero las letras como que no me gustan. ¿Qué les dicen ustedes? Que les iba a tocar ser la botarga Tom. No, no es cierto. Que si no leen tienen que... Van a ser la botarga. Para que sientan los libros. Sí. El poder de la lectura. Pues no, a las personas que no les gusta leer, vamos y los jalamos y son muchas veces las personas que les toca leer en ceremonia y aunque suene increíble, se enajenan con el libro y ya en la ceremonia se sueltan a decir el libro hasta que dicen no, ya, ya, ya se acabó tu tiempo, no nos cuentes todo el libro. Pero es la manera en la que los maestros, toda la comunidad jala a los alumnos para que lean. Ok, sí, porque a veces es lo que nos hace falta, ¿no? Es como los trailers que a veces sacan de las películas y que uno dice ay, no, es así, se ve muy bien. Así es lo que ustedes promueven hacia los libros. A veces como que la portada no nos llama tanto la atención, pero cuando escuchamos la reseña y vemos que es algo que a lo mejor nos ha pasado, una aventura que nos gusta, entonces de pronto decimos bueno, vale la pena, aunque sea un libro gigante de 500 hojas. Pues como lo habías mencionado en los libros de Rincón hay todo tipo de libros, así para cualquier tipo de lector, hay de los que tienen puros dibujitos hasta los que son unas novelas enormes, pues la verdad está muy bien, yo considero que está muy bien eso, de que haya diferentes tipos de libros para diferentes gustos. Muy bien, bueno y antes de irnos vamos a aprovechar que vinieron aquí a visitarnos, les agradecemos mucho y ya nos preguntaban desde el principio, estaban preparados para esto, los saludos. Entonces, bueno, vamos a dar las conclusiones de este proyecto, qué han aprendido, cómo ha cambiado su vida respecto a la lectura y respecto a su calidad como seres humanos y después nos vamos a los saludos. Bueno, pues mi vida ha cambiado desde que, bueno, lo personal a mí no me gustaba leer, era de las personas que odiaba leer, pero mi papá siempre me ha inculcado ese de no, es que por favor lee, por favor lee, yo bueno, está bien. Y como a mí me gustan los libros así de medicina y eso, pues me empecé a meter en los libros de medicina y eso, entonces te quedas con los conocimientos que dices, ¿a poco existía esto? ¿a poco existía otra cosa? Y este, y te quedas con esos conocimientos y ya son para toda la vida, porque los lees y se te quedan en la mente. Ok, muy bien, ¿de este lado? Bueno, pues tú. Bueno, en mi caso es diferente, a mí, yo soy un amante de la lectura, me encantan los libros. No, 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 hay que promover que el mejor uso que darle al dinero es la lectura, la lectura nos va a ayudar en el futuro y en el presente. Sí, es lo que dicen mis papás. No, pero vamos a comer de los libros, porque mientras más conocimiento tengamos, estamos más preparados para el futuro, para una carrera, en todas las carreras hay que leer. Y por ahí dicen que los libros llenan pero no engordan, y pues sí, la verdad es muy cierto. Muy buena frase. Muy bien, a ver, entonces, ¿seguimos? Bueno, yo, al igual que mi compañera América, a mí no me gustaba leer así libros, de hecho, si yo tenía que leer un libro era que el título me interesara, no simplemente ver una reseña o algo así. Entonces, pues, un día yo me puse de acuerdo con mi mamá y quedamos en que yo iba a leer más. Entonces, pues, ya me empecé a comprar más libros y al final, desde que terminaba de leerlos, como que me daba a reflexionar muchas cosas y hasta a veces lo que me sentía identificada con ella, con algún libro, lo aplicaba en mi vida así diaria. Y entonces fue así como no solo me buscaba interés en los títulos y ya compraba cualquier libro y pues cualquier libro me gustaba y con cualquiera me identificaba y pues me servía mucho para aplicarlo en cualquier situación. Ok. Bueno, yo me gusta leer muchísimo, desde que era muy pequeña, aunque no supiera leer, agarraba los libros, veía los dibujitos y, o sea, me desvivía por los libros, como ahora. Y entonces, los libros te dejan una gran lección, aunque sea una lección mala, una lección buena, pero de todas maneras aprendes, porque son cosas que aplicas en tu vida diaria o a lo mejor vas a aplicar en tu vida futura, porque no hay mejor amigo que un buen libro. Y, bueno, los proyectos nuevos que se están implementando en la escuela me dan muchísimo gusto porque todos podemos aprender algo, todos tomamos nuevos libros y sabemos nuevas cosas muy bonitas. Bueno, igual que ya a mí me gusta, desde muy chiquito siempre me gustó mucho leer, eran los típicos cuentos cuando son para leer y pues, bueno, hasta la fecha me sigue gustando mucho leer. Obviamente vas cambiando tus gustos, por así decirlo, vas leyendo cada vez cosas más nuevas y pues también dicen por ahí que sobre dos tipos de libros, los que son espejos y los que son ventanas. Pues siento que es muy cierto todo eso. Los libros son, ¿cómo decirlo?, una manera de alejarte de todo eso y meterte en nuevos mundos, describir nuevas cosas y pues… Ok, muy bien. Y entonces, ya que terminamos las conclusiones, vamos con los saludos. ¿Quién quiere comenzar? Y todo se pasa en el micrófono, así de tú, tú. Ah, bueno, yo quiero mandar un saludo al subdirector que dijo que nos iba a ver aquí en DGSTB y pues también quiero mandar un saludo a mi mamá, que se supone que también me iba a ver, pero no me vio o no sé si me está viendo, pero hola. Bueno, yo le quiero mandar al subdirector, a cualquier persona de la escuela que nos esté viendo y pues también un saludo a mi mamá, que me prometió que me iba a estar viendo, aunque fue un poquito difícil explicarle cómo usar el computador, pero espero y ya me esté viendo y pues un saludo muy grande. Ok. Le mandamos, bueno, le mando un saludo a toda la comunidad escolar, al maestro Sergio que nos está viendo y que nos está mandando mensajes de apoyo, muchísimas gracias, un saludo y un saludo a mi mami, que espero que me esté viendo o me esté escuchando. Hola mami. Bueno, pues como le mencionó a la comunidad escolar principalmente, porque sin ellos todo esto no fuera posible y pues ya. Y así. Ok, ¿y allá, para allá? Quiero mandarle un saludo a toda la comunidad escolar, como ya había dicho al maestro Sergio, que nos estuvo apoyando durante todo este tiempo en la aula digital, para que todo esto hubiera sido posible. Y a mi mamá. Y un saludo a las mamás de todos ellos. Bueno, pues hoy estuvimos hablando del jardín escolar, aquí con los chicos y las chicas de la técnica. 22. Y esto es de GSTV, TV Aprendiendo, y eso es todo por nuestra parte, nos vemos. Adiós. 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 ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!